Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el futuro circuito urbano de Jeddah porque el circuito urbano de Jeddah va a estar listo a tiempo y bueno, con apenas unos meses para afrontar las obras de construcción existían dudas acerca de su viabilidad y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, cuando Arabia Saudí firmó con la Fórmula 1 un contrato con largo plazo, se habló bastante acerca de la construcción de un nuevo trazado urbano porque no existían instalaciones de este tipo en el país que lo llevaría mínimo un par de años. ¿Qué hacer hasta aquel entonces? La FOM, la FIA y el promotor del evento llegaron a un acuerdo para realizar un gran premio callejero en la ciudad de Jeddah. Bueno, en el papel un circuito urbano necesita muy pocas obras porque el trazado está construido y únicamente hay que adecuar las instalaciones de lo que son el paddock y dependiendo del caso construir o adaptar alguna curva o alguna vuelta. No fue hasta marzo que Arabia Saudí dio a conocer de manera pública el trazado sorprendiendo tanto por su longitud como por su altísima cantidad de curvas. Las obras finalmente empezaron en abril y al contrario de lo que se podía pensar se incluía la construcción de un importante segmento del trazado, así como la construcción de todo el paddock incluyendo la gradería de la línea de meta. Lo suficiente como para que existieran temores acerca de la posibilidad de que no estuviera listo a tiempo, más teniendo en cuenta que está fechado a final de la actual temporada 2021 sin probabilidad de aceptar ningún tipo de retraso con la celebración de su evento. Sin embargo, según dicen desde el futuro circuito urbano, en palabras recogidas por el medio Reisfan, las construcciones siguen con el plan establecido felicitándose el promotor por haber realizado tantos avances en bastante poco tiempo. Bueno, esto es lo que dicen desde el trazado urbano, la tasa de progreso en el desarrollo de Jeddah Cornish Circuit a medida que entramos en el periodo final crucial de la construcción de la pista es muy buena. Con casi todo el asfalto del campo base instalado a principios de septiembre, ahora estamos en la etapa de montaje de las estructuras permanentes y semipermanentes circuitos, incluido el impresionante paddock de 280 metros de largo y edificios de equipo junto con otros edificios incluidas las zonas de aficionados y las tribunas. Completar tan construcción en menos de nueve meses es una tarea enorme, pero con poco más de dos meses para el final nos acercamos a la línea meta al completar el circuito urbano más largo, rápido y nuevo del mundo, construido en un tiempo récord. Bueno, como sabemos, la primera versión del Gran Premio de Arabia Saudí, que será la penúltima competencia de la actual temporada 2021, tendrá lugar entre los días 3 y 5 de diciembre y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.